Vamos a hacer, nos vamos a pasar ahora, hicimos los cálculos y por esas cosas, claro, no, nunca pasarse de aquella, esa hay que verla completa, no hablo cuando entras mucho en diagonal. De esa manera que vamos a hacer, vamos a generar, uno de los errores que puede suceder, es que yo hice mal los cálculos y me pasé, dale, esto es normal, dale ver la valla del fondo. Eso, enderezamos, esto hasta acá viene todo normal, podés observar, allá está la valla, la tenemos que acercar hacia los espejos, pero nosotros lo que hacemos es hacer una pausa, no hacemos todo para un lado y todo para el otro, de esa manera voy calibrando, pusimos esa cinta para que quede en ese rango. Después eso obviamente, después para vos va a ser más fácil, pero ahora quiero que te pasé, eso, ahí, fíjate que, déjame demostrarte algo, fíjate que ahora, ve la cinta donde están, ve ya, se repasó, tendría que haber quedado la valla para ahí, y la manija ya se trepó, ya se fue para allá la manija. Entonces ahora giras todo y ya sabés qué va a pasar, vamos a buscar el por las dudas, porque se va a crear acá el toque, ve, me pasé, y vos decís, no pasa nada, yo aprendí ahora cómo solucionar esto, ve, ves, dale más. El por las dudas, este es el por las dudas, dale más, ve, que se está acercando por una cosa, es que toque ahí, listo, ve que no tocó, y vos lo estás mirando con este espejo ahí, ve, entonces ahora que giramos, ve que se hizo esto acá, un triángulo, toda la dirección para acá, toda, 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 toda. En primera, lo que vamos a hacer es darle hacia adelante, sin tocar obviamente la valla esa, para que podamos tener después acá esto, eh, dale, ve, listo, ahí frena, más no podemos ir, ¿qué hacemos ahora? Todo para la izquierda, muy bien, muy aplicada, pero, y ahí en marcha atrás te vas, ves, porque ya giraste toda la dirección para aquel lado, y ves, frenamos y ya está, ves, enderezas la dirección, uno, dos, y listo, ¿se entendió? Bueno, salimos y nos vamos, y ahí queda con una deficiente de un punto, pero estacionada al fin, ¿no? A que haya chocado el cordón, ¿por qué una deficiente de un chango? Y porque estamos a menos de 20 centimos, estamos en 15, ¿se entiende? Lo mismo que dejarla en la línea amarilla una deficiente, y ahí se va a ver, campeón. Y mis queridos amiguitos, conductores argentinos con el profe Claudio, el number one, y Armando, no sé si lo vi por ahí, hoy no lo vi. Ahí andan los amiguitos de conductores argentinos, ¿eh? Cajas automáticas, miren, ¿eh? Con el automático está el profe Claudio ahí, está concentrado, ¿eh? Si el profe no se baja, chicos, ustedes vayan, ¿eh? Les digo, miren, el chango está arriba, está arriba del pasto, ¿no? Porque llega una etapa que los dejan practicar solos. Entonces, se ve que la alumna que está con él ahora, empezó su primera clase hoy. Y miren qué bien que lo va haciendo, ¿eh? Pero no le vamos a molestar más. Y acá va nuestra querida Mary, el changuito autoescuela, y vamos. ¡Esto!